Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que veáis el vídeo, y bienvenidos al canal de Finman Power. Hoy tenemos una nueva entrevista con Alberto Almirante, donde vamos a hablar largo y tendido sobre cómo empezar en CrossFit principalmente, y de todas formas, abajo en la descripción vais a tener un enlace a la versión podcast de este vídeo, y además también vamos a tener una especie de índice con las principales preguntas que vamos a tratar. Concretamente hemos hablado sobre temas bastante interesantes, como puede ser qué es el CrossFit, cuáles son sus principales beneficios y los inconvenientes, como puede ser el riesgo de lesión, y por qué tiene tan mala fama el CrossFit en cuanto al tema este de las lesiones. También hablamos sobre la importancia de la individualización en este deporte, y cómo realizarla de manera correcta, y la importancia también del trabajo técnico precisamente para evitar las lesiones, o sobre cómo competir en CrossFit, qué hay que hacer, y cómo funciona la competición para llegar, digamos, a los CrossFit Games, que todo el mundo conoce. Así que, sin más preámbulos, dentro vídeo. Muy buenas a todos, estamos aquí hoy en el Centro Deportivo Selected Trainers en Granada, con Alberto Almirante, entrenador personal, que nos va a hablar específicamente sobre CrossFit, pero antes sería conveniente hacerle unas preguntas un poco más personales para conocerle, y en definitiva, dinos, Alberto, quién eres, cuál es tu formación, por qué estás aquí, y cuáles son tus objetivos. Pues, como bien ha dicho Carlos, soy Alberto Almirante, soy graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, máster en entrenamiento personal, y trabajo como entrenador personal aquí en Selected Trainers. Bueno, uno de mis últimos proyectos ha sido el trabajo de fin de máster que he realizado, sobre la mejora de las capacidades físicas a través del entrenamiento en CrossFit. Y, bueno, considero que mi trabajo es mi pasión, me gusta muchísimo, así que... Sobre su trabajo de fin de máster, tengo que decir que yo me lo he leído entero, y que está bastante interesante, y me resultó a mí bastante didáctico, se podría decir. Y ahora, siguiendo precisamente con esto del entrenamiento personal, seguimos también con preguntas también personales, vamos a definir un poco qué es para ti el entrenamiento personal. Bueno, desde mi punto de vista, el entrenamiento personal es la mejor herramienta que tenemos para conseguir el objetivo de una persona, objetivo relacionado con el ejercicio físico o la actividad deportiva. ya que es el entrenamiento más individualizado. Yo veo que hay gente que no tiene tan en cuenta el entrenamiento o la nutrición, y en general el sistema de sanidad en España, y creo que en todo el mundo, se centra más en que cuando hay un enfermo le das la medicina adecuada que tener unos hábitos de vida para que no haya enfermos. Por suerte, poco a poco se nos va incluyendo, se nos va teniendo mucho más en cuenta en todo el ámbito sanitario, y con suerte dentro de una década estamos totalmente incluidos en el ámbito sanitario y con la importancia que se le debería dar a la actividad física y al ejercicio físico. Pues sí, porque es una pena que no haya dietistas y entrenadores en el mundo más directamente de la sala. Totalmente cierto. Vamos a seguir ya con preguntas más específicas de CrossFit, y puede que haya alguien que vea este vídeo que no haya oído en su vida la palabra CrossFit, así que explícanos cómo le dirías qué es el CrossFit a una persona de ese tipo. Bueno, CrossFit es entrenamiento de alta intensidad constantemente variado, se ejecuta una gran cantidad de movimientos que provienen de otras disciplinas deportivas, como es la gimnasia deportiva, la artrofilia y el levantamiento de pesas, o los deportes de resistencia. Es una disciplina deportiva que se encuentra actualmente en auge, de hecho a nivel mundial, y más concretamente en España, desde el 2006 hemos pasado de tener seis centros deportivos de CrossFit a tener más de 300. En definitiva, se trataría de mezclar ejercicios con el propio peso corporal, ejercicios de levantar pesos externos como la halterofilia, y ejercicios de resistencia como podría ser, por ejemplo, ciclismo, remo, natación, correr. Correcto. Vale, entonces, ¿podrías darnos algún ejemplo de un entrenamiento de CrossFit específico? Por supuesto, en CrossFit existen los huracanes clásicos, estos son los trabajos metabólicos iniciales que hubo en CrossFit, y uno de ellos, por ejemplo, es el Nicole, que consiste en realizar en 20 minutos la mayor cantidad de rondas posibles, de correr 400 metros, y cuando acabes, realizar el mayor número de dominadas posibles. Como vemos, mezcla tanto entrenamiento de lo que es la resistencia, la velocidad y la fuerza, porque también estás haciendo dominadas. Sí. Vale. Vamos a seguir con la temática del CrossFit, y ¿cuáles crees que serían, en definitiva, los principales beneficios de la práctica de este deporte? Bueno, por un lado, con CrossFit podemos mejorar la condición física de cualquier persona, podemos mejorar la fuerza, la resistencia, la velocidad, sus diferentes manifestaciones. También genera una gran motivación y una gran adherencia al ejercicio físico, que teniendo en cuenta la epidemia de obesidad, de diabetes y de otras enfermedades que tenemos en nuestra sociedad actual, es de gran importancia. Y también está evidenciado científicamente que produce importantes mejoras en la composición corporal. Dices que provoca mejoras en la composición corporal. Correcto. Entonces, ¿crees que sería una buena opción o la mejor opción para generar hipertrofia? Bueno, sería una opción para generar hipertrofia, porque, como te digo, está evidenciado a corto y a largo plazo que produce esas mejoras, que produce aumento en la masa muscular, disminución en la masa grasa. Aunque, claro, todo esto depende del objetivo de esa persona y de su contexto. Si lo que quieres es hipertrofia, probablemente deberías de optar por métodos mucho más clásicos como el culturismo, por ejemplo. El entrenamiento en un gimnasio tradicional de toda la vida, vaya. Entonces, en definitiva, el crossfit lo que te permite es incrementar o mejorar todas las cualidades físicas, pero sin centrarte en específico en ninguna de ellas. Es decir, no te va a permitir ser el más rápido, el más fuerte o el más estético, pero sí que vas a tener una media base capaz de hacer cualquier cosa, de enfrentarte a cosas desconocidas, se podría decir, ¿no? Sí, a diferentes retos. Consiste en eso, en crear el atleta más completo posible. No vas a ser el mejor en cada cosa, pero sí vas a ser todo lo bueno que puedas en todo. Sobre lo que comentas de la adherencia, además, estoy bastante de acuerdo en que mucha gente que no soporta ir a un gimnasio tradicional se mete a una clase de crossfit. Bueno, igual el primer día no, porque es un poco duro, pero cuando llevan ya una semana haciendo crossfit, yo veo que a la gente es algo que le encanta y más que nada es porque es un reto tanto mental como físico, al final. Aparte de que cada día vas a trabajar cosas distintas, tus entrenamientos van a ser diferentes, pues también el trabajo en comunidad, el trabajo con el resto de personas motiva bastante. Además, yo cuando he probado algún web, la verdad es que estás haciéndolo y durante el tiempo que estás haciéndolo, la verdad es que piensas que acabes ya, por Dios, pero cuando acabes dices, joder, soy el puto amo. Y bueno, también las sesiones de entrenamiento de crossfit tienen una duración aproximada de una hora. Ya depende de lo que vayamos a hacer, pero una hora de entrenamiento, la verdad que con los ocupados que estamos en nuestro día a día, es bastante positivo. Sí, sí. Bueno, vamos a seguir ahora que ya hemos hablado sobre los beneficios del crossfit. ¿Cuáles crees que podrían ser ahora los inconvenientes, por el otro lado? Bueno, se habla mucho del riesgo de lesión en crossfit y de hecho dentro de la literatura científica que tenemos para crossfit es uno de los temas que más se ha tratado. Tengo que decir que en comparación con otros deportes, crossfit tiene el mismo riesgo de lesión que disciplinas parecidas como la gimnapsia deportiva, la arterofilia o el powerlifting y que incluso tiene un riesgo de lesión menor que deportes como el fútbol, el rugby o el baloncesto. Sí que en crossfit existen movimientos que pueden ser potencialmente lesivos para ciertas personas. Todo dependerá del contexto de esa persona, de si tiene o no tiene patología y demás. Pero bueno, aquí lo más importante al final es que se individualice lo máximo posible a cada persona. Entonces, ¿crees que el problema por el que tiene una fama de lesivo el crossfit puede ser tanto que se hacen los ejercicios antes de aprender correctamente la técnica o piensas que puede ser, por ejemplo, que no haya una titulación adecuada para los entrenadores? Bueno, hay muchos factores que entran en juego. Por un lado, la formación de los entrenadores es muy importante. Yo abogo por la regulación profesional de mi campo y considero imprescindible que los entrenadores cuenten con el grado en ciencia, la actividad física y el deporte como algo básico. Y luego, pues que sigan con una formación mucho más profunda y otras formaciones complementarias como puede ser la titulación de crossfit. Por otro lado, pues en cuanto a la técnica, es muy importante, teniendo en cuenta la gran variedad de movimientos que existen en crossfit y algunos son muy complejos, que se le dé prioridad por delante de cualquier otra cosa desde que empezamos a practicar crossfit. Pues ya tenemos más conocimiento sobre lo que es el crossfit y cuáles son sus principales ventajas e inconvenientes. Así que ya puede que alguien se haya convencido para meterse a empezar a entrenar crossfit. Y si alguien quiere hacerlo, ¿cómo recomendarías que empezase? Pero lo primero que quiero decir es que yo en general los entrenamientos de crossfit que he visto tienen unas palabrejas en inglés que eso no hay quien las entienda. Así que creo que lo primero que tenemos que hacer es definir algunos de los conceptos básicos para que la gente sea capaz de entender esto. Vale, crossfit tiene su propia jerga y como dice Carlos, pues a veces se vuelve un poco compleja. Bueno, a grosso modo podemos decir que el box es el centro de entrenamiento donde se practica crossfit y el crossfitter es el practicante de crossfit. También otra de las palabras más importantes es el workout of the day, el entrenamiento del día, que compone toda la sesión de entrenamiento que nos podemos encontrar cada día. Bien, y por otro lado tenemos the girls, que son los huracanes clásicos de crossfit, los trabajos metabólicos clásicos, como el entrenamiento que he dicho antes, Nicole. Por otro lado también podríamos tener el RX. El RX son las características propias de cada uno de los entrenamientos que vamos a realizar. Por ejemplo, los pesos que se tienen que utilizar, la cantidad de repeticiones que se realizan. Si no vamos a RX, utilizaríamos una versión escalada de ese trabajo metabólico, skate. Vale, en concreto hablando sobre esto ya que hablas de escalar, alguien que empiece en crossfit puede ser que el primer día a lo mejor no sea capaz de hacer una dominada, entonces tendríamos que adaptar el entrenamiento porque se suele entrenar en grupo para que haga otra cosa y pueda entrenar también. Correcto. ¿Cómo recomiendas que se empiece al hacer este tipo de ejercicio y luego cómo iría introduciendo ejercicios más complejos como los olímpicos o el muscle up, por ejemplo? Bueno, si tenemos a una persona que empieza a practicar crossfit, la individualización es muy importante, pero con una persona que empieza lo es más todavía. Entonces tendríamos que escalar probablemente cada uno de los movimientos que se van a realizar. Como bien has dicho tú, si no somos capaces de realizar una dominada, tendremos que hacer una regresión y ver por dónde empezamos, realizando remos o incluso realizando únicamente reglaciones escapulares. Son un punto básico a la hora de realizar los remos. Como digo, es muy importante escalar e individualizar lo máximo posible a cada persona y a su contexto inicial. En relación con lo que dices de la dominada, ¿otra opción podría ser, por ejemplo, hacer únicamente la fase céntrica, es decir, la bajada, mantenerla lenta? Correcto, todo esto tendría cabida dentro de la progresión para realizar dominadas. Y con eso vas a ir adaptándote a hacer una dominada normal. Sí, todo dependería del contexto inicial de la persona. Y sobre el otro tema, ¿cómo irías introduciendo poco a poco ejercicios más complejos, ya no más complejos por la fuerza, que obviamente haciendo este tipo de entrenamientos va a acabar adaptándote y vas a escapar al final de hacer una dominada, sino ejercicios más complejos técnicamente, como lo que digo, el muscle up o ejercicio olímpico? Bueno, Crofi está establecido de manera que en los WOT ya se siga la programación de Crofi o ya se siga la programación propia de cada box. Con cierta frecuencia se trabajan cada uno de los movimientos que se realizan en Crofi. Sí que es verdad que como al principio es tan importante el trabajo técnico, pues deberíamos centrarnos en masterizar lo básico, ejercicios con el propio peso corporal, ejercicios que conlleven la movilización de cargas externas pequeñitas. Y bueno, en todas las sesiones de entrenamiento muy probablemente nos encontraremos una pequeña parte de la sesión dedicado al trabajo técnico. También considero muy relevante realizar sesiones apartadas donde nos focalicemos totalmente en el trabajo técnico. Es decir, que por una parte estaría, digamos, lo que son los METCOMS, que son entrenamientos así con el tiempo, etcétera. Alta intensidad. Y por otra parte meter un trabajo de técnica antes o después, cuando lo haría o en días aparte. Bueno, si lo tenemos que hacer durante la misma sesión lo realizaríamos antes, lo realizaríamos antes porque no tendríamos en el cuerpo esa fatiga que acumulamos durante el METCOMS. Pero lo ideal sería trabajarlo en sesiones aparte. Vale, vale. En los METCOMS, o los entrenamientos típicos de CrossFit, muchas veces hay ejercicios que pueden ser potencialmente lesivos, como pueden ser, por ejemplo, los CTAPS, que para el que no sepa que son los típicos abdominales, cramps, se podría decir, y que puede provocarte al final una mala postura sostenida en el tiempo cuando lo haces mucho porque el cuerpo se abasta a eso. Este tipo de ejercicios que pueden ser lesivos recomienda introducirlos progresivamente, les recomienda no hacerlo y sustituirlos por otros, meter trabajo compensatorio. Obviamente, en alguien que compita en CrossFit va a tener que hacerlo porque cuando compita no se lo van a cambiar. Pero, ¿en una persona que lo hace de forma recreativa? Bueno, en primer lugar, yo creo que todo el mundo debería realizar trabajos compensatorios porque todos tenemos alteraciones del movimiento, todo en nuestro cuerpo es totalmente distinto y siempre tenemos pequeñas cositas que hay que trabajar. Así que, por un lado, todo el mundo debería realizar su trabajo compensatorio, aparte. Por otro lado, si estamos empezando en CrossFit, todos los trabajos metabólicos seguramente deberían de adaptarse e individualizarse lo máximo posible. Y en cuanto a los ejercicios potencialmente lesivos, aquí el mejor simil que podemos utilizar es el de la balanza, riesgo y beneficio. Si quieres competir en CrossFit vas a tener que realizar todos los movimientos posibles, dominarlos por completo, incluso por muy complejo que sea, realizarlo bajo una fatiga a veces extrema. ¿Que no quieres llegar a ser un competidor y simplemente eres un atleta recreacional? Habría que ver, habría que ver. Entonces, por ejemplo, si realizamos 1000 sit-ups en una sesión de entrenamiento, muy probablemente no tendremos dolor. Si los realizamos esos 1000 sit-ups todos los días durante 10 años, a lo mejor no tenemos dolor. Pero probablemente, a los 20 años, esos 1000 sit-ups diarios hayan ido realizando una pequeña degeneración de ciertos tejidos. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Tanto los que vamos a practicar CrossFit, más todavía los entrenadores. En resumen, moderación con este tipo de ejercicios y trabajo compensatorio. Sí, esa sería mi recomendación. En cuanto al trabajo compensatorio, me estoy dando cuenta de que esto puede haber gente que no entienda a qué nos referimos con trabajo compensatorio. Explícanoslo un poco y qué tipo de trabajo recomiendas hacer. Bueno, el tipo de trabajo que recomiendo es el que mejor se adapta a cada persona. Para eso tenemos que evaluar a cada persona, tenemos que ver cómo se mueve, qué deficiencias del movimiento encontramos y, en base a eso, establecer nuestro trabajo compensatorio. ¿Qué entendemos por trabajo compensatorio? Pues trabajo dedicado a aumentar o incluso a disminuir la movilidad de ciertas articulaciones. Todos nos habremos encontrado alguna vez que a la hora de realizar una sentadilla o a la hora de realizar otro movimiento, incluso más complejo, pues nos encontramos con que nuestro cuerpo no va más allá. No podemos realizar aquello que queremos porque ciertas estructuras no se mueven como deberían. Eso entendemos por trabajo compensatorio. Movilidad o incluso ganancia de estabilidad en ciertas articulaciones dependería mucho de cada persona. ¿Y qué tipo de trabajo recomendarías? ¿Estiramientos estáticos? ¿Estiramientos más dinámicos? ¿Facilitación o algo así? Neuromuncular o biofectiva. Bueno, como te digo, dependería de cada persona. Habría que individualizarlo. A mí me gusta mucho utilizar el foam roller para la autoliberación miofacial. En cuanto al estiramiento, bueno, dependería también de si tenemos tejido, por decirlo así, acortado, tejido rígido. Dependería mucho de cada persona. ¿Y en qué momento también? Igual que hemos hablado del trabajo de técnicas, ¿cuándo meterlo? ¿Cuándo metería el trabajo compensatorio? ¿Antes de entrenar, después de entrenar? ¿Fuera del entrenamiento? Bueno, por un lado, realizarlo fuera del entrenamiento, en sesiones aparte o incluso en casita todos los días al levantarnos o al acostarnos. Y antes de las sesiones de entrenamiento, si tenemos, por ejemplo, restricciones de movilidad, sería muy interesante trabajar esa movilidad previamente, antes de la sesión de entrenamiento. Para que luego nuestro cuerpo esté mucho más predispuesto a moverse de la manera que queremos que se mueva. Vale, vale. Pues bueno, ya tenemos aquí una idea sobre cómo evitar estas lesiones, en cierto modo, en crossfit. Bueno, y ahora que ya hemos hablado un poco sobre cómo estructurar los entrenamientos de crossfit, cuáles son sus ventajas e inconvenientes, ¿tú consideras que este es un deporte adecuado para cualquier persona? Bueno, por un lado hay que decir que teniendo en cuenta la gran cantidad de beneficios que tiene y que cuando está, precisamente que cuando está totalmente individualizado y bien adaptado a cada persona, pues podemos mejorar mucho nuestra condición física, podemos mejorar nuestra composición corporal. En principio sí, sí, podría recomendarlo. También tenemos que saber que no es la panacea, por muy completo que sea, tenemos que tener en cuenta todos los factores que rodean al individuo, si tiene o no patologías, su condición física inicial y tal. Pero bueno, una vez hemos analizado todos estos factores que rodean a una persona, pues habrá muchos casos en los que sí, si sea recomendable, porque podemos conseguir una gran cantidad de objetivos trabajando crossfit y habrá ciertos casos en los que no. En definitiva, al final, pues lo más importante aquí es lo que hablamos de la individualización, ¿no? Por ejemplo, a una persona obesa puede venirle bien el crossfit, pero no le vas a poner, por ejemplo, a hacer 5.000 metros de carrera y tendrías que ponerle otra cosa, por ejemplo, el cicloergómetro o el remo. Sí, lo más adaptado posible. Probablemente no empezaríamos por trabajo que conllevase impacto, realizaríamos un trabajo de fuerza, aprenderíamos los patrones de movimiento básico y ya ese hecho de empezar con el ejercicio físico ya sería una pequeña victoria, sobre todo si lo mantenemos a lo largo del tiempo. Como hemos dicho que crossfit genera una gran adherencia y también motivación a las personas que las practican, pues puede ser un buen camino. Lo importante es cambiar los hábitos de las personas y que todo el mundo haga ejercicio al final. Que sea crossfit, sea fútbol o sea gimnasio de levantamiento de pesas normales. Y sobre todo que nos guste, que nos guste y que lo disfrutemos. Porque eso es lo que va a mantener a largo plazo. Y vamos ya terminando con la entrevista y vamos a pensar que a alguien le ha gustado tanto el crossfit que está pensándose ahí en competir. Entonces, ¿qué personas pueden competir? ¿Qué tienen que hacer si quieren competir? ¿Y en qué consistiría una competición? Sería lo interesante de explicar. Bueno, por un lado, tenemos la competición más importante de crossfit, son los crossfit games. Crossfit games se realizan anualmente y antes de llegar a los crossfit games tenemos una serie de procesos clasificatorios como el open, donde puede competir todo el mundo, o los regionals, según distintas regiones a nivel mundial. Cuando llegamos a los crossfit games nos encontramos con atletas que son muy potentes, son muy fuertes, muy resistentes, son muy veloces, muy ágiles y sobre todo lo que más llama la atención la tolerancia, la fatiga, la tolerancia, el dolor y el esfuerzo que tienen. Entonces, si queremos llegar a ser un atleta de élite, estas serían características esenciales. Pocas personas compiten en los crossfit games, me parece que son 40 hombres y 40 mujeres y luego hay distintas divisiones, desde adolescentes hasta masters. En definitiva, a ver si lo estoy entendiendo, ¿se podría decir que primero se hace un open donde todo el mundo puede competir? ¿Cómo se competiría? ¿Tienes que ir a un sitio y hacer la competición? ¿Tienes que mandar un vídeo? ¿Cómo? En el open lo que se realiza son X trabajos de crossfit que crossfit dicta y se realizan en los box oficiales bajo la atenta mirada de un entrenador titulado de crossfit. Entonces, este entrenador anotaría los resultados, no sé si se tiene que llegar a grabar en vídeo, creo que sí, y bueno, pues se haría ese clasificatorio a nivel mundial. Hace dos años me parece que llegaron a competir en el open más de 300.000 personas. ¿El open no es como una clasificación para los crossfit games? Entonces, es algo aparte. Una clasificación para los regionales sería el siguiente paso, donde digamos que el 1 o el 2% de la gente que hace el open compite y luego mucha menos gente todavía sería capaz de llegar a los... Es decir, si tú quedas entre los primeros en el open, compites en los regionales, que supongo que serán los mejores de España, por ejemplo, los mejores de... Sí, por distintas partes del mundo. A lo mejor Europa, te encuentras el noroeste de Estados Unidos con Canadá unida... Y luego los mejores, los que queden primero ahí, si compiten ya en los crossfit games que es de todo el mundo, ¿no? Sí, irían los mejores atletas a nivel mundial. Está guay porque directamente es como si estás en primera, compitiendo ya en un open ya compites con los mejores en realidad. Compites con todo el mundo. Claro, claro, es una competición muy abierta. Yo lo veo un buen sistema, la verdad. Bueno, y ya que acabamos la entrevista, creo que considero bastante interesante que nos digas dónde podemos encontrar más sobre tu trabajo y sobre ti en general. Bueno, yo personalmente escribo para dos blogs, para el blog de Selected Trainers de mi empresa y para el blog de Te Entreno, donde subo artículos específicos hablando de crossfit bajo la evidencia científica que tenemos. También es interesante que, bueno, si queremos curiosar un poquito más sobre crossfit, tenemos disponible de forma gratuita la guía del entrenamiento de nivel 1 y de nivel 2, que es el temario que tienen que leer y releer los entrenadores que quieren certificarse en crossfit. Y también hay otros libros como, por ejemplo, Crossfit, programa de iniciación de Petric, donde podemos profundizar un poquito más. Y aparte de libros y bibliografía y los blogs en los que tú escribes, obviamente, ¿recomiendas algún otro blog o algún canal de YouTube, por ejemplo? Pues, por ejemplo, podemos encontrar RX Magazine, que me gusta mucho leerla. Y, bueno, en canales de YouTube, yo no solo consultar, más el tema de blogs, me gusta leer tranquilamente. Vale. De todas formas, todos los blogs que está recomendando, dejaré por aquí abajo un enlace, principalmente a los que él participa, obviamente. Y también a los libros, si no dejo un enlace para descargarlo, si no se puede, pues dejo el nombre para que podáis encontrarlo. Y, bueno, yo creo que con esto ya vamos a dar por finalizada la entrevista. De todas maneras, decir que es probable que hagamos más partes, profundizando más en temas de crossfit, en cómo periodizar, cómo hacer los mesociclos, etc. Aunque no hay mucha evidencia y tampoco hay mucha información en Internet sobre esto, creo que podría ser un tema interesante tratarlo desde el punto de vista de alguien que tiene experiencia en el tema. Así que, si os gusta, que le deis like, así lo tendremos aquí más veces. Y que dejéis comentarios con cualquier duda que podáis tener aquí abajo. Y, bueno, pues eso es todo. Así que, nada, un saludo y a seguir creciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!